También aquí existe otro monumento de José Clemente Orozco. Este señor era muralista, o sea que se dedicaba a pintar cuadros, murales en las casas, en las calles, en las paredes. Y era reconocido mundialmente. ¿Qué les parece, amigos? Aquí pueden ver su nombre, miren. José Clemente Orozco. Este monumento, amigos, se encuentra aquí en Ciudad Guzmán, en otra jardinera. Muy bonito, aquí enfrente de la plaza, aquí de Ciudad Guzmán. Hay 20 metros aquí del kiosco. Aquí del mismo nombre. Y pues es muy bonito aquí, Ciudad Guzmán, amigos. Hay mucha gente, mucho árbol, muchos pinos y la ciudad muy, muy hermosa. Pues, ¿qué les parece, amigos? Sí, qué más limpio. Bueno, chato. Hueco USA. ¡Gracias!